Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, muchas gracias por estar aquí nuevamente y como podieron ver en el título, el día de hoy vamos a estar decorando lo que va a ser la sala y el comedor vamos a estar dándole unos toquecitos de San Valentín, ya por fin quité toda la decoración de Navidad hice unas historias por Instagram mostrando de cómo yo organizé absolutamente todo no lo pude subir por aquí por YouTube porque ya ustedes saben lo que es guardar y editar y todo eso se me complicó si no me siguen por Instagram se los recomiendo porque por allá les estoy subiendo muchísimas historias de organización y cositas así que me gustaría preguntarles si les gustaría que como algunas cosas que voy organizando de la casa cómo yo hago todo ese proceso, si les gustaría verlo por aquí por YouTube en vez de yo subirlo a las historias así que ya saben, déjenme en los comentarios si quieren ver así como videitos de organización pero para que esta intro no se haga así como tan súper larga vamos a comenzar con la decoración de esta sala y del comedor pues ya así tengo la sala totalmente vacía con las dos mesitas ya traje el mueble, si ustedes no se van a imaginar que cuando yo estaba tratando de sacar ese mueble de la habitación pues el mueble no salía y yo, ¿cómo así? yo estaba como, Dios mío, pero yo entre ese mueble y ahora no quiere salir pero finalmente como después de media hora pude sacarlo y ya lo puse así me gusta ponerlo en forma de L, de vez en cuando lo vamos a cambiar no creo que tanto porque no me gusta como, siento que de esta manera no molesta la sala se siente cómoda entonces esta es la razón que lo pongo así, en forma de L el pequeño por lo general aquí y el más grande aquí que está frente como a la chimenea y a la televisión como ya saben, esta es la alfombra que tengo, las dos mesitas la puse ahora así y por allá ya saqué también la mesita y le puse una lámpara los cuadros son estos ustedes saben que este lo había guardado en mi habitación mientras estaba el arbolito ahí y es el espacio donde está el arbolito eso ahí es del ring line que está conectado ahí entonces prácticamente se ve así la sala sin ningún tipo de decoración y aquí tengo la chimenea vamos a prenderla para que se vea un poquito más romántico entonces nada, así se ve la chimenea entonces nada, ahora sí vamos a comenzar a decorar voy a comenzar poniendo lo que va a ser la sabaneta voy a estar utilizando esta, miren que bonita es el color cremita y le voy a estar utilizando esto en color blanco esto fue lo que utilizamos para navidad los anatoviles que lo utilizamos son esos que son de amazon solamente compré el forro, está súper bonito en combinación blanco con dorado así si ya se ven los muebles con los cojines ahora lo que vamos a hacer es que vamos a estar decorando las dos mesitas del centro y la otra mesita para la mesita donde tiene la lámpara voy a estar utilizando este corazón este yo lo compré en marcha, lo hace ya muchísimo tiempo y voy a poner esto portavaso que también tiene forma de corazón y le voy a poner, miren este arreglo de flor está súper bien tengo este que es en forma así como de corazón este yo lo compré en marcha solamente me costó $7.99 pero ya este yo lo tenía y por último voy a estar poniendo esta palabra que dice el lado y por este lado voy a estar poniendo estos candelabros que son lo compré en ti más en marcha, no me acuerdo bien ah, en marcha y este que es el más pequeño me costó $9.99 y ya la comida yo la tenía y este que es el más grande me costó ok, los dos me costaron $9.99 y ya tengo ya de hace muchísimo tiempo así que eso es lo que voy a estar utilizando para decorar esa parte de aquí y así se ve ya la decoración de la sala ahora vamos a decorar lo que va a ser el área del comedor para la mesa voy a estar poniendo esta bandeja que ya ustedes la han visto muchísima aquí en el canal esta es la que voy a estar utilizando también voy a poner este florero miren que hermoso en color dorado con estas flores en color rosado estas flores son de Worma y el florero creo que es de Hongos entonces voy a estar poniendo esta bolita en color rosado y eso va a ser todo lo que voy a estar poniendo en lo que va a ser la mesa para el barcito voy a estar poniendo este florero le puse esas florecitas en color blanco voy a ponerle este candelabro en color dorado que es de Burlington y ya por último voy a estar poniendo esto que es el letrero que dice bar en la parte de abajo del barcito le puse esas copas que tengo en color rosado y le puse ese container que tiene una como un bicochito que es de Target ya para esta mesita voy a estar poniendo este florero con estas flores en color blanco también voy a poner esta bandeja que es de mármol y le voy a estar poniendo encima de eso este que me encanta muchísimo quería ponerle algo arriba un corazoncito pero como que no encontré nada así que lo dejé vacío y ya por último le voy a estar poniendo estos dos candelabros con esas velitas y lo que hice fue lo siguiente le quité un poquito de la mecha la corté y después la voy a prender para quemarlo y después solamente lo voy a apagar se ve como más bonito de esa manera entonces eso fue lo que hice para esta mesita me encantó como quedó el resultado y ya para terminar y que la casa huele así súper rico voy a estar poniendo esta velita que huele demasiado rico como a vainilla y ahora sí ya le voy a estar mostrando como quedó lo que es la decoración de la sala y también del comedor y ahora sí y ahora sí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me encantó el resultado. Yo espero que a ustedes también les haya gustado muchísimo. No olvides dejarme en los comentarios cuál de todo fue tu área favorita. Muchísimas gracias por siempre acompañarme en los videos. Muchas gracias por estar aquí. Las quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.